Olole, lole, lole, lola, lola Olole, lole, lole, lola Oh, 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 oh Soy un tambor de sonar en la noche Es Manuel López, dileño pescador, que solo embriagado de recuerdos, llora al viento la ausencia de su amor. Y al regresar en su vieja canoa, tal vez rendido de pescar y de mar, no importa si pesa en su atarraya, porque en la playa ya no lo esperas más. Resonar de tambor y un lamento de dolor, soy así al volver Manuel López, pescador. Resonar de tambor y un lamento de dolor, soy así al volver Manuel López, pescador. Recuerdos santofesinos Y al regresar en su vieja canoa, tal vez rendido de pescar y de mar, No importa si pesa en su atarraya, porque en la playa ya no lo esperas más. Resonar de tambor y un lamento de dolor, soy así al volver Manuel López, pescador. Resonar de tambor y un lamento de dolor, soy así al volver Manuel López, pescador. Recuerdos santofesinos Recuerdos santofesinos Suspira Suspira ¡Gracias!